Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a los medios de comunicación por la presencia en este acto. Agradecer al alcalde la invitación que nos hace a la puesta en funcionamiento de esta nave que ha sido financiada por la Junta de Castilla y León y, como no, al delegado territorial de la Junta en Palencia por acompañarnos. Hoy estamos aquí sobre todo para ver lo que es la importancia de un proyecto en un pequeño municipio. Es una manifestación de la voluntad municipalista que tiene el Gobierno autonómico, la Junta de Castilla y León y, específicamente, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañoco. Por darles algún dato de interés, en el conjunto de la comunidad autónoma durante este año 2023, los municipios de menos de 20.000 habitantes, los municipios pequeños o intermedios, han recibido más de 72 millones de ayuda directa de la Junta de Castilla y León, en este caso de la Consejería de la Presidencia que dirijo. Específicamente, los municipios de menos de 20.000 habitantes de Palencia han contado con más de 6.600.000 euros para inversiones de este tipo, de esta naturaleza, que conllevan un incremento de la calidad de vida de todos nuestros vecinos en los pueblos. De forma directa, 4.500.000 euros y de forma indirecta, mediante el apoyo a la Diputación Provincial y a las mancomunidades en las que se integran este tipo de municipios, 2.100.000 euros. Estamos hoy aquí para la puesta en funcionamiento de esta nave almacén, que en principio en el proyecto está valorada en 100.000 euros, una ayuda específica que tuvo el municipio de Mazariegos y que viene a representar lo que, como les he comentado, es esa voluntad municipalista. Gracias a esta nave se van a poder también guardar toda la maquinaria y conservación del propio municipio, realizar determinados trabajos que en invierno, por las inclemencias del tiempo, teniendo en cuenta que estamos en tierra de campos, pura y dura palentina, pues también ayuda. Y, como no, para todos estos eventos sociales que en un municipio de 220 habitantes son tan importantes y que permiten al conjunto de la población el convivir y el demostrar esa buena vecindad que tienen. Con carácter general, un ayuntamiento como este recibe de la Consejería de la Presidencia al año unos 13.000 euros. Lógicamente, con esa cuantía no hubiera podido abordar un proyecto de esta naturaleza y, en este caso, estamos hablando de una ayuda específica que, en vista de la necesidad que tenía el municipio, ha afrontado la Junta de Castilla y León con ilusión y que vamos a pasar ahora a visitar.